Hola, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Museo. Durante junio estamos revisando materiales que tienen relación, que son sobre distintas fuerzas de seguridad en Argentina. Hemos revisado algunos episodios verdaderamente trágicos de nuestra historia. Pero hoy, este fin de semana, este sábado, vamos a ver una serie de notas un poco más relajadas, que son bastante entretenidas, y tienen algunos aspectos, algunas zonas que hay vistas hoy, y no parecen, son casi por momentos hilarantes o desopilantes, por la forma en que han sido construidas estas notas. Es un material que se conserva en el archivo del museo, es un rollito de película en 16 milímetros, donde alguien, no sabemos quién, puso en orden esta serie de notas, todas relacionadas con las fuerzas de seguridad, y lo tituló Seguridad y Defensa. Y hay notas de todo tipo, por un lado, o algún homenaje a soldados del ejército, que habían enviado en la zona de frontera, en la época, la lucha con mapuches, los araucanos, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, hay una nota ahí en un fortín, por ejemplo, bueno, pero también hay una nota de gendarmería, donde muestra cómo utilizan a los perros, a los perros boxeos en este caso, cómo colaboran, para dar, acá lo que hay es una especie de armado, sobre el narcotraficante, o lo que pareciera ser un narcotraficante, la nota es extraordinaria, porque, bueno, obviamente ha sido todo construido ahí, en una supuesta zona de frontera, y, bueno, es bien interesante ver, cómo arman esa escena, y cuál es el rol de cada uno de ellos, y el rol de los perros, ¿no? Y siempre hay un narrador acá, que es Mancini, ya lo hemos hablado, del tono de voz de Mancini, en las notas de sucesos, que siempre está en una zona fronteriza, ¿no? No sabemos bien, hasta qué punto se está tomando todo esto en serio, y en rigor pareciera que no se lo está tomando tan en serio. En la encía de notas de gendarmería, hay una nota sobre una exhibición de la policía montada, que también es muy fantástica, o parece extraída los hombres de la montada, las destrezas que llevan adelante con el caballo, parecen miembros de un circo, ¿no? Podrían haber estado trabajando en un circo perfectamente, digo, sin cualquiera que esté en una manifestación, o algún episodio frente a la montada, digo, la montada es una fuerza de la policía que mete miedo en esas situaciones. Bueno, acá esto está totalmente desarticulado, desarmado, y el trabajo que hacen estos muchachos con los caballos es fantástico. Y a veces el tono musical, van a ver el tono musical que utiliza en el montaje de sucesos, creo que ayuda también a construir un poco esa, o a desarticular un poco esa seriedad de la fuerza. Hay otra nota sobre, se iniciaba en ese momento el servicio radioeléctrico, no es una nota sobre el comando radioeléctrico, eso nos permite fechar un poco el material, sabíamos que era el comienzo de los 60, pero particularmente, puntualmente, el comando radioeléctrico de la Policía Federal comienza a funcionar en junio del 63. Esta nota es un par de meses posterior, como para dar cuenta del desarrollo, de esa nueva área de la Policía Federal. Aquí es una nota también, una construcción, muy notable, y por otro lado con un mensaje bastante aterrador, el del, qué sé yo, denuncie, llame, al tipo ven a alguien por la ventana, ve a alguien sospechoso, en realidad no hay nada de sospechos, son unos tipos que caminan por la calle, pero por algún motivo a este vecino le parecen sospechosos y llama al comando radioeléctrico. Y hay una escena que parece tomada de una serie de televisión norteamericana, del plano de la sirena arriba del patrullero. Bueno, estas son las serie de notas que tenemos para hoy, creo que muy, como decían, muy entretenidas, y cerramos con una, que es una área rarísima, no puntualmente de una fuerza de seguridad que haya existido, pero de un grupo de gente que se reúne para dar cuenta de las, de la presencia de objetos voladores no identificados, de ovnis. Bueno, no hay mucho más para decir sobre esa nota, esa corresponde simplemente a notas de los panamericanos, pero creo que acompaña y se ajusta bien, digo, el que las puso juntos a estas notas tenía sus buenos motivos. Bueno, espero que las disfruten y nos vemos la semana que viene con otro episodio de La Hora del Museo. Gracias. Formosa, hace 50 años ocurrió un suceso cruento, el último malón encabezado por el cacique Garcete, arrasó el fortín Chuncá, al mando del sargento primero leyes, la posteridad recuerda el hecho, y rinde homenaje al mártir, con ceremonias tocantes, una placa para el recuerdo, y después, con decoraciones para cinco expedicionarios al desierto, que no lucían entonces la marcialidad de soldados tan bien equipados, pero abrían sus corazones al bien de la patria. Doce épocas de la historia en la distancia, y una evidencia más del progreso argentino, que se conquista con amor, valor, y sacrificio. Desde hace más de 30 años, la Gendarmería Nacional vela por la seguridad de nuestro país. Hacia la tarea diaria, bóxers en ancas, y ovejeros alemanes caminando, también integran la patrulla. Perros y hombres, y una idéntica misión, el deber antes que nada. Campos, bosques, y luego, el alto. El equipo completo en despliegue, resguarda al país, de la acción de elementos indeseables. Altamente adiestrados, los hombres de la Gendarmería copan el foco delictivo. El ovejero quiere ir a la pelea, el hombre lo contiene, y el bóxer cubre los probables imprevistos. Nada se improvisa. Todo obedece a una sesuda planificación. Modernos sistemas de comunicación atraerán el transporte adecuado, el helicóptero. Hacia la ley marcharán los transgresores del orden. Bajo el remolino de las aspas del vehículo aéreo, continuará la noble actuación de la Gendarmería. Paso a paso, campo a campo, río a río. Casi dos centenas de estos patrulleros, dependientes de la Dirección Seguridad de la Policía Federal, recorren la metrópoli para prevenir, y en casos reprimir, hechos delictuosos. El comando radioeléctrico es en enlace con estos móviles. El personal especializado atiende durante las 24 horas del día los llamados que se originan por el número 101. También el comando radioeléctrico mantiene contacto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El conocimiento de un hecho puede llegar por cualquier medio, tanto policial como particular. Alguien informa sus sospechas y discando el 101 entra en funcionamiento el mecanismo. Comando radioeléctrico, Policía Federal. Buen día, señor. Mire, en la avenida del Sejano, en la avenida del Sejano, frente a un taller, desde hace un rato hay dos personas que me parecen sospechosas. Cerro 31, comando llama. Diríjase a avenida del Tejar y Nahuel Guapí. En ese escutinoche, taller mecánico, dos personas sospechosas merodeando ese lugar. 5L, adelante. Nahuel Guapí y avenida del Tejar. 5L. Vamos. Los patrulleros, en instantes, al hacerse cargo de las circunstancias denunciadas, se dirigen al lugar de hecho con la premura aconsejada por la acción preventiva o represiva que les es propia. La oportuna denuncia, bien fundada, asegura el éxito del procedimiento, reprimiendo el acto delictivo y sus posibles graves consecuencias gracias a los buenos oficios de un colaborador sagaz. Por eso, para su seguridad y la de sus semejantes, ponga en aviso a la Policía Federal de algo anormal que observe y en contados segundos contará con la presencia de un patrullero que acudirá en su ayuda. Con arriesgadas exhibiciones secuestres irrumpe la escuadra azul de la Policía Federal en la pista de hipismo. Jinetes, severamente entrenados, hacen derroche de temeridad y destreza sobre cabalgaduras pacientemente preparadas para la realización de ejercicios y movimientos propios del arma de caballería. Este cuerpo, cuya creación data del año 1962, inicia sus presentaciones con el espectáculo denominado Carrusel, en el que se alternan peligrosos cruces con marchas cumplidas a galope tendido. Y a una primera parte donde muestran trabajos de conjunto añaden como final de fiesta otra complementaria en la que realizan prácticas individuales. La caballada, sometida a intenso adiestramiento por los mismos hombres que la montan, destaca su docilidad y mansedumbre cuando acatando la orden de los respectivos jinetes, se echa al suelo en posición de muerto o se sienta en la tierra. A su vez, los componentes de la escuadra azul necesitan lucir permanentemente un físico de atletas, fundamental para la ejecución de los ejercicios gimnásticos que cumple el conjunto. En todas sus exhibiciones públicas, esta organización ecuestre de la Policía Federal es acompañada por la fanfarria del cuerpo de policía montada, a cuyo cargo está la ejecución de música adecuada a sus actividades hípicas. En las demostraciones que estamos viendo, uno no sabe qué admirar más, si la habilidad de los jinetes o la docilidad de los animales que se prestan mansamente a todos los requerimientos de su entrenador. Se explica así la razón por la cual este escuadrón azul de la Policía Federal goza del prestigio que tiene. Se lo ha ganado con toda justicia. ¡Gracias! 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 Sobre la margen izquierda del río Neuquén, en el departamento General Roca, la histórica presencia del Fortín Primera División evoca heroicos episodios de las luchas libradas durante la conquista del desierto. ¡Gracias! 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 Hace 86 años, 16 soldados y un capitán resistieron aquí el ataque de un millar de indios pampas. La lucha duró 12 horas y en ella perecieron cuatro defensores del Fortín. Pero los salvajes huyeron dejando un tendal de muertos en la llanura que nunca volvió a ser turbada por el tronar del malón. Fijerio trata de desentrañar la Comisión Observadora de Objetos Voladores no Identificados con DOFNIC. En Buenos Aires, con elementos simples, han fabricado un aparato para detectar los ovnis hasta 9 kilómetros de distancia. Aquí una demostración con un plato volador en miniatura. Esta organización mantiene estrecho contacto con otras 250 que desarrollan un programa similar en distintas partes del mundo. En su plan de investigación intervienen mil personas de aquí quienes en alerta vigilia se disponen a obtener testimonios gráficos sobre ovnis que sobrevuelen nuestro país. Estaremos en vísperas de un sensacional descubrimiento mientras la ciencia todavía los discute la fantasía del cine y la ciencia ficción en imágenes como estas echan a volar sus alas. Pero sea lo que fuere no hay duda de que estos fenómenos que conmueven la opinión pública invitan a pensar, a pensar y a reflexionar de que el hombre a pesar de lo mucho que cree que sabe es mucho más lo que ignora.